1. La lucha contra el desempleo tiene que ser el objetivo número 1. 2. Derogar las reformas laborales impuestas y luchar contra la precariedad laboral. 3. Acabar ya con la política de austeridad compulsiva, tanto en España como en la Unión Europea. 4. Elevar el salario mínimo e impulsar incrementos salariales reales para recomponer las rentas e impulsar el crecimiento. 5. Reforzar las políticas activas de empleo y extender el sistema de protección por desempleo. 6. Reformar la política fiscal, aumentar los ingresos y hacer que paguen más los que más tienen. 7. Promover un suelo de gasto social en la Constitución. 8. Fortalecer el gasto social, revertir las reformas. 9. Recuperar el Pacto de Toledo, derogar las reformas sobre las pensiones desde 2012. 10. Derogar la LOMCE y apostar por un pacto social y político por la educación. 11. Garantizar la igualdad de trato y la no discriminación. 12. Reforzar la prevención de riesgos laborales. 13. Luchar contra la pobreza, establecer una prestación de ingresos mínimos. 14. Combatir las nuevas formas de la pobreza. 15. Construir un sistema integral de servicios sociales. 16. Aplicar de inmediato la Ley de Dependencia. 17. Poner en marcha un plan estratégico para la industria. 18. Hacer avanzar la calidad de nuestra democracia. 19. Defender una Unión Europea social y respetuosa con los derechos humanos. 20. Exigir que los tratados de libre comercio sean herramientas de progreso democráticos y transparentes.